Algunos de los defraudados por la inmobiliaria Hacienda Real se reunieron la mañana de este viernes a las afueras de la casa de dos de los representantes de esta empresa y cuyos nombres aparecen en los contratos de compra-venta de los lotes para exigir la devolución de su dinero o los terrenos que compraron. ¿Soldo bien? ¡Buenos días! ¡Señora Violeta! ¿Ya conocen por aquí? Como se recordará, la semana pasada hicimos pública la denuncia de uno de los afectados por esta empresa y a raíz de ello, otras personas se dieron cuenta de la situación y decidieron unirse para buscar a los responsables. Se trata de al menos 5.500 personas que compraron lotes de inversión con esta empresa y que al final no han podido escriturar porque los representantes del grupo inmobiliario no se lo permiten por diferentes razones. Yo hace un año y unos meses intenté hablar con la señora Paula Mascalante y el señor Antonio Gales porque descubrí que esto era un fraude. Yo como les dije, si ellos están acostumbrados a defraudar a la gente, yo lo único que quería era que me reembolsaran mi dinero. ¿Cómo se da cuenta de que esta transacción finalmente resultó ser fraudulenta? Pues porque termino de finiquitar lo que vienen siendo los terrenos y ellos no me quieren dar el documento para que yo pueda ir a escriturar lo que pues ya se supone que es mi propiedad porque ya les liquidé. ¿Qué razones le dieron en el momento en que solicitó esos documentos necesarios para escriturar? Pues lo primero que te dicen es que es mejor que se haga en volumen porque no va a salir más económico y ya posteriormente yo le dije que tenía una amiga que era licenciada y que ya me iba a ver lo de mis trámites y me estuvieron citando, me dieron citas, no llegaban, me hicieron dar vueltas hasta que ya yo me puse a investigar por qué no me querían dar. O sea, no me tienen dado de hecho ni siquiera una copia de donde se supone que ellos son propietarios de los terrenos que eso se supone que te lo deben igual de dar en tus escrituras, las copias de escritura que ellos te dan o del contrato que ellos te dan. No son escrituras, contratos que ellos te dan. Y ya pues debido a eso yo me fui a Canacín y entré a la Insejupi y vi que no, todo esto era un fraude. Estuve andando en Canacín, fui con los ejidatarios de Canacín y ahí fue donde me dijeron que el señor Hilario Pech Icham que es el que aquí asoma como propietario en esta parte de los terrenos que me vendieron, pues él ya había fallecido desde hace tres años anteriormente. Realmente la señora se puso un poquito, pues se puede decir que así, como, no violenta, pero ya con palabras diferentes a cuando tú vas y compras un terreno. Así es ya muy... ¿A la defensiva? A la defensiva, así es. ¿Qué esperan ustedes ahora ya habiendo pasado algún tiempo de que finiquitaron los contratos de compra? Pues mire, yo no moví nada porque realmente es gasto y todo, ¿no? Pero pues realmente yo lo que necesito es o el dinero o los terrenos realmente, que me hagan válido lo que yo tengo de documentación. Porque pues uno hace un sacrificio realmente para adquirir terrenos y realmente pues no se vale que estén jugando con eso ahora sí realmente. En el predio donde se reunieron hoy fueron atendidos por una persona que aseguró ser empleada doméstica. Ella confirmó que las personas que buscaban sí viven ahí, pero indicó que no se encontraban en casa, a pesar de que vecinos aseguraron haberlos visto entrar segundos antes de que llegáramos al lugar. Es que hace un ratito yo estuve andando por aquí y estaban ellos ahí y la señora salió a comprar y regresó. Y yo... no, no sé, salió, la señora salió. ¿A qué hora regresan ellos, señora? ¿Cómo se llama usted? No sabe nada, no sabe algo. ¿No sabe a qué hora regresan? No. Generalmente, ¿a qué horario tienen, a qué hora salen, a qué hora se van? Si se puede saber. Pues se van temprano. Yo pego y llegué en un día no se van. ¿Ellos a qué se dedican? Yo no sé mucho. ¿Uno se ganaban de ahí también? Trabajo, sí. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo acá? Yo tengo aquí cinco meses trabajando. ¿Trabaja para ellos? Sí. ¿No hay nadie acá que nos pueda atender? ¿Alguna persona que viva aquí? ¿Hay niños solamente? Sí. ¿Algún número de teléfono por el que nos podamos comunicar con ellos? Sí. No hay porque hay alguien. Ya. Bueno. Los afectados aseguran que no quitarán el dedo del renglón y permanecerán firmes hasta conseguir que les devuelvan su dinero o les entreguen las escrituras de sus terrenos. Con imágenes de David Zip, Miguel Lezama, Noticieros Telesur. ¿Alguna persona que no quitarán el dedo del renglón y permanecerán firmes hasta conseguir que las escrituras de sus terrenos?